En esta noche ya no pienso por en ti abro los ojos solamente para mí sin torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo gira en su espacio infinito con amores que comienzan, con amores que terminan con las penas y alegrías de otras gentes como yo del mundo por eso ahora yo te miro en tu silencio yo me pierdo no soy nada en el mundo el mundo que no ha parado y no ha parado en un momento su noche muere y viene el día y ese día y ese día verás esta noche ya no pienso amor en ti esta noche ya no pienso amor en ti esta noche esta noche ya no pienso amor en ti amor en ti yo me ya no pienso no pienso Gracias por ver el video